El objetivo de esta actividad consiste en generar un espacio de encuentro, de intercambio de saberes y diálogo entre distintos editores o personas vinculadas con el espacio editorial que tengan que ver con la extensión universitaria, básicamente con el desafío de poder dar a conocer en ámbitos académicos y no académicos toda la producción de conocimientos que llevamos a cabo dentro del ámbito de la extensión universitaria. Ese es el objetivo. Entonces hemos invitado a través de una convocatoria abierta a editores de revistas, de editoriales, de libros y distintas actividades vinculadas con la publicación de la actividad de extensión universitaria. La idea es tratar de reconstruir un mapa o una cartografía de quienes estamos trabajando en ese aspecto, a lo largo de todo el país y también de otros países, porque el Congreso es internacional en ese sentido. Y bueno, simplemente reconstruir experiencia, ver cuáles son los obstáculos con los cuales nos encontramos y cuáles son los puntos en común y si podemos establecer redes de intercambio. ¿Cómo se puede hablar de la UNSJ en este sentido, en este aspecto? Estamos trabajando, en el ámbito de la extensión venimos trabajando mucho, se están haciendo grandes actividades, pero siempre tenemos el desafío de seguir generando otros espacios, inaugurar, por ejemplo, el espacio y fortalecer el espacio de la curricularización de las actividades de extensión. Bueno, la verdad vamos a compartir con la gente la experiencia de lo que ha significado el despegue de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan en los últimos años, en todo sentido, en cuanto a calidad de títulos y de publicaciones, de impresiones de trabajo, y en cuanto al número también, recordemos que cuando nos hicimos cargo de la editorial, San Juan representaba el 0,5% del mercado nacional y actualmente es el cuarto lugar del país que más cantidad de títulos realiza. No solamente, por supuesto, la editorial de la universidad, pero por ser la editorial más importante de San Juan y sin duda de la región de Cuyo, también podríamos incluir otras provincias del noroeste, bueno, eso ha hecho que el mercado del libro y de la producción literaria haya despegado, podríamos decir, ¿no? Así que, bueno, un poco contar la experiencia de cuál fue el aporte desde la Universidad Nacional de San Juan, desde su editorial, para que creciera tanto las publicaciones en nuestra provincia y en todo el país. Estamos conversando con gente que ha venido desde Costa Rica, ¿no? También interesados en ver el stand de la editorial de la universidad, las publicaciones que tiene, les ha llamado la atención la calidad de los productos y el precio, que es un precio extremadamente competitivo, ¿no? Lo que hace que más allá de las crisis económicas vigentes, nuestras publicaciones no solamente crezcan en cantidad, sino también en cantidad de ventas, que es lo más importante, ¿no? Que nuestros autores se difundan y que la universidad tenga una penetración y una proyección al medio de la mano de estas publicaciones.